¡Suscríbete al canal! 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 Pero nosotros teníamos antes el mar. Y sí. Ahí tenemos, dejamos estacionado el DS3, no queremos mostrar porque no lavamos, perdón, pero ya lo vamos. Estamos acá en lo que se conoce como el Colegio Nacional Escuela Básica, número 848 San Rafael. Y no sabemos si es una coincidencia, pero nos han hecho o dado la oportunidad de dar una nota a un Rafael, al gran Rafael Rojas Doria. Estamos en J. Augusto Saldívar, no es ya jacatour todavía, pero puede ser una especie de adelanto. Vamos a ver. ¿Todo bien? Bien ahí. ¿Y don Rafael? ¿Por qué está trabajando? ¿No, por un ratito? Pero si está trabajando, no, parece que está en el primer de transmisión. Ah, ¿vos su hijo? Es, mamá dijo así. Don Rafael está trabajando. Mira, acá hay una campaña para saber dónde tirar la basura. Don Rafael, ¿don Rafael lo puedo decir, verdad? Sí. Don Rafael está acá por una temática propia suya. ¿Qué es y cómo se da la iniciativa? Bueno, mi quebranto, mi quebranto es que la juventud no se olvide de sus artistas. Ellos tienen que conocer quiénes hicieron algo por el teatro popular, por el cine, cosas nuestras, sacar adelante. Quiero que la juventud conozca eso, sepa qué se hizo. Y entonces les mostramos parte de la película El Creno entre las Hojas, La Sangre de la Semilla, La Burrerita de Bacaraí. Y parte de programas que se han hecho con artistas como José Olite, Jan Bay, Mario Martínez. Y quisiera que estén más, pero como en una hora no podés meter tantos artistas, lo que más pude meter en la película están. Están. Están y es una manera que los jóvenes sepan qué se hizo y quiénes hicieron. ¿Qué y quiénes? ¿Cómo se llama el emprendimiento? Al Rojas Vivo, le puse yo, porque usé eso de un principio, Rojas soy yo. Y para jugar un poco con el Rojo Vivo. Al Rojo Vivo, al Rojas Vivo. Sí, al Rojas Vivo. Y vivo en el sentido de seguir haciendo las cosas, trabajar, hacer, mostrar algo. Enseñar que hicimos algo. Don Rafael, ¿cuánto tiempo ya de carrera? 60 años. ¿60 años de carrera? Sí, 60 años. Hoy en día, este emprendimiento, estamos en un colegio, esto es en J. Augusto Saldívar. ¿Cuánto, el tour, por decirlo, por dónde es? Bueno, empezamos con el departamento de Paraguay. Después hicimos el departamento de Cordillera. Después Alto Paraná. Y ahora Central. Sí. Y con la idea de seguir mostrando esto por donde se pueda, irnos hacia Pilar, Miembucú, Encarnación. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero con otras cosas. Menos cultural, pero igual de divertido. Estamos todos, para todo el verano estamos con un emprendimiento que se llama Yajacatún. 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 No sé si no. Yajacatún.